El Madimeris Turamo Rubén. Díganos sobre este encendido de vela esta noche aquí. Este encendido de vela es por el motivo de la carretera que comunica Villa Los Almas y Juan Aranjito. Y además demandando la situación que ha ocurrido con nuestro hermano Franklin Jaque. Que nosotros estamos en total desacuerdo con lo que pasó con él. Esto no puede seguir sucediendo porque hoy fue a él, pero mañana puede ser a cualquiera de nosotros. Yo soy de la comunidad de Resfaloso, una de las comunidades que está involucrada en la lucha por nuestra carretera asfaltada. Y estamos exigiendo que sea investigado este caso que ocurrió ayer. Porque la lucha, la marcha y el acto que teníamos era pacífico. No había necesidad. Entonces, la comunidad de la zona alta de nuestros municipios repudian este hecho. Para que sepan que uno no está tratando de agredir a nadie. Si no estamos exigiendo lo que por derecho no corresponde, que es la carretera de la zona alta. Lo sometemos a la justicia. Tenemos el licenciado Valentín Sabaneta Santiago Rodríguez, que es el abogado que está representando a Franklin Jaques. Y a esta también manifestaciones que el pueblo la está deseando, pidiendo la construcción de la carretera Villa Los Almas y Juan Aranjito. ¡Policía Nacional, una banda criminal! ¡Policía Nacional, una banda criminal!